A mí es un alto honor darle esta calurosa bienvenida, más que a mi nombre propio, a nombre del directorio de nuestra querida Fundación Iberoamericana. Queremos dejar un testimonio de este valioso homenaje y reconocimiento a nuestra querida amiga y poeta Adelia Domínguez. Agradezco desde el alma esta invitación de la Fundación Iberoamericana que preside el poeta y artista visual Teodoro Elzac. Porque su idea de renacer o resucitar las tertulias literarias que nuestros antepasados celebraban en las tardes de invierno es como hacer que esas viejas semillas broten y trepen hacia la luz. Las telas del viento. A Claudio Bravo. Parto con un epígrafe de Octavio Paz, que fueron muy amigos también. Un cuadro tiene límites espaciales, pero no tiene principio ni fin. La pintura ofrece una visión. La literatura nos invita a buscarla. Octavio Paz. Y desde esta visión, a punta de madres enterradas en el cajón andino americano, salgo a buscarte antes de que se terminen las palabras en el Apocalipsis del XXI. Salgo del cuadro. Desde el útero empapado de los grandes lagos, donde un día nacimos de cabeza, aguas abajo, donde nadie fue capaz de aceitarnos las coceduras del alma o de cortarnos, ni de cortarnos el ombligo para la separación o para la salvación. Porque un ojo interior nos dejó a milagrados, colgando de un planeta pintado en la noche del sur. Y todo puede ser verdad, o todo un filtro ciego, menos la cronología de esta comunión de hostias dibujadas en las telas del viento, donde oficias al Cristo Dios cada mañana, con los salmos que el aval de Medictino leyó en voz baja este último otoño, llamando a los venados en el tiempo de Brahma. Por eso, a punta de Sor Juana Inés, óyeme sordo, pues me quejo muda, de Octavio Paz y el laberinto de cuanta soledad acumulada, a punta de mi olfato de perra patagónica, de señales que leo en la nube mayor de Magallanes, a 160.000 años luz del sol, salgo a buscar hasta el pecado original de tus visiones, que nunca se han rendido al límite espacial de la medida humana. Salgo del cuadro, eso es todo. ¡Gracias! 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 Porque yo creo que es una noche inolvidable, y esperamos tener otras tertulias y tenerlas nuevamente. Yo levanto la copa y hago este brindis por Delia que la vejo. Muchas gracias, muchas gracias. La vez son sufrientes. Estoy emocionada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!